Sin dudas, hacer televisión en vivo es mucho más difícil que hacer un programa grabado, porque en los grabados, ante el más mínimo error, podés tirar para atrás todo y volver a grabar. Será por eso que los envíos que van en vivo están más propensos a graciosos bloopers o situaciones que alejan en ridículo a sus protagonistas, ¿viste? Ahora entiendo lo de Mauro, Chiche y otros vejetes que andan dando vueltas. Atención con esta mascota, fíjese. Ella hablaba muy contenta a la cámara, ¿no? El gato no estaba muy contento. Le dar un cachetazo a esta idiota. Raulito, te voy a contar un chiste. Seguimos en la televisión. Raulito, ¿qué le dice una piedra a la otra piedra? ¿Qué le dice? Ojito, ¿eh? Nada pues, imbécil, porque las piedras no hablan. La conductora, el entrevistado, que no le responde, se asusta a la conductora porque el entrevistado se queda mirando el techo. Presidente, ¿cuál es el futuro de ese álbum? Bueno, estas cosas suceden cuando los programas son en vivo. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos. Quería decirle al abogado, y creo que todos los televidentes opinan igual que yo, que me puede mamar los huevos y chupar la p... Puede mamar los huevos y chupar la p... Claro que parece que a algunos el vivo más que causarles adrenalina los duerme. Y otros son víctimas de cosas que pasan a su alrededor. Todo para el disfrute de la amable teleplatea que se hace un plato bárbaro con la desgracia ajena. La cronista, la movilera también, claro, no se enteraba lo que sucedía detrás suyo. Ahí está. Se divierten con ella, le hacen burla. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Esto sucede cuando los noticieros tienen la parte de la redacción ubicada detrás de la cámara, detrás del estudio, y allí está. Cuando los compañeros no se llevan muy bien, protagonizan una escena como estas en cámara. El conductor asustado, se saca el micrófono, me veo a la redacción. Atención, este es un gran programa de televisión también. Siguen en vivo, ingresa el conductor para abrir esta transmisión y de repente, no es un show de magia. Es el presentador que terminó parándose donde no tenía que pararse. Ahí está. Ingresa y al vacío. Atención, porque estos lugares son peligrosos también, sobre todo para la gente que está realizando informes en el exterior. ¿Por qué es tan pelotito? Che, sin ponernos demasiado reflexivos, teniendo en cuenta que el nefasto bailando los jueves y los viernes va grabado. ¿Por qué cuando pasan las cosas desagradables que suelen pasar en ese programa, no cortan la grabación y empiezan a grabar de nuevo? ¿Eh? ¿Será porque el impresentable circo les garpa? ¿Y por eso da lo mismo que vaya en vivo grabado? Es un desastre. Espera, quedemos así, por favor. Porque el golpe fue muy fuerte. El que sufre en los ojos. Bueno. Terrible caída para atrás, pero... El que sufre en los ojos. Bueno, la otra vez estaba en C5N María Belén Aramburu hablando al aire y pasaron a Elio Rossi y Feynman quedándose... Qué torpe el conductor que se... Ahí nos pasó cinco o seis veces. Lo que pasa es que uno tiene recursos para que no se note. Ah, que es Elio. No tiene las cejas, Armando, una buena señora. O tenés a quien te sostiene acá, para que no te caiga. Elio, por supuesto. Elio, obvio, nena. Efectivo sí, sabe lo que necesitamos. Conoce cómo somos. Sabe, son idealistas. Saben cuándo es el momento ideal, Marito. Si sos uno de ellos, te contamos que con el pago de tus cuotas o el resumen de tu...